Hola a todos, ¿cómo están? Hace mucho no hago videos en la YouTube por culpa del robo, que pues ya supieron lo que pasó. Pero bueno, estamos en Navidad, feliz Navidad a todos mis suscriptores, a todo el mundo, a los hermanos de los suscriptores, a las hermanas, a las tíos, a las tíos, a todos, al perro, a la vaca, a todos. Y pues ahora estoy en mi país, en Francia, voy a ir de paseo a Río de Janeiro, a Brasil, voy a hacer muchos videos, no se preocupen que ya vuelve todo, voy a comprar un nuevo computador a mediados de enero, primero el viaje, grabar, y luego editar, que tengo un montón de videos, algunos muy viejos que ya grabé, pero no había computador, pero ya lo habrá. Entonces sí, aquí, pues con mi árbol de Navidad en la casa, pero, pero qué, pero bueno, no hice el video sobre Navidad, es como más, entre familia, bueno, ustedes también son mi familia, pero la pasarán entre su familia también. Así que los dejo, era un video solo para decirles que los videos llegan pronto, para que vean mi...